Bueno, listos. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Hoy, como les había comentado, pues vamos a adelantar un pedacito de lo que tenemos que realizar durante el trimestre. En este caso es hablar sobre los informes. Realmente los informes tienen muchas interpretaciones y la idea es que nosotros utilicemos en algún momento un informe, pero ya más hacia la parte técnica. El informe, por lo general, hacia la parte técnica o que está enfocado a la parte técnica, va a ser un documento que en algún momento me cuente o me describa. O como dice por aquí Wikipedia, sea un escrito en prosa, informativa. Que básicamente esté escribiendo y esté informando a alguien sobre algo que está sucediendo o sobre algo que usted está en algún momento realizando. Entonces, puede ser que el informe en algún momento tenga que describir una tarea que usted realizó, por ejemplo, un diagnóstico de un computador. Y ese documento, pues es el informe, el que usted en algún momento pasa después de que hace el diagnóstico de un equipo. Y ese diagnóstico, pues tiene que ver con ese proceso que usted está realizando. Entonces, la descripción, pues, es ese informe. Puede ser que sea un informe, pues, contando algo en forma parcial, avances. O sea, que a usted le digan, por ejemplo, haga informes técnicos de avances cada cierto tiempo. Le ponen un trabajo que va a durar, no sé, una semana, pero le están pidiendo, por ejemplo, informes diarios. Entonces, básicamente, pues, van a hacer avances esos informes diarios. La idea es que en algún momento, pues, toda esa investigación que se haga en la parte técnica, pues, sea visible a través de ese informe. También se utilizan los informes técnicos para la parte científica. Se van a dar cuenta que los informes científicos, o los informes que son más de la parte técnica hacia la científica, o hacia algo, como hemos dicho, más avanzado, pues, son de pronto muy complejos. Y de pronto usted va a ver que encuentra informes técnicos en universidades. Y sí, efectivamente, usted va a ver el documento, y pues, es un documento bastante fuerte, porque son, pues, fuera de ser técnicos, pues, son parte investigativa. Y la parte investigativa, pues, es bastante compleja. Entonces, cuando estén de pronto en una universidad, pues, se van a dar cuenta que no son informes de una o dos hojas. Son informes que son gigantescos y que tienen muchos propios. Pero, pues, eso ya avanza más con la parte académica y avanza más con lo que ustedes conozcan en la parte académica posteriormente. Por ahora lo vamos a hacer un poquito más sencillo. Nos vamos a ir a la parte más sencilla, pues, de los informes. ¿Listos? ¿Qué debería tener como característica un informe o como tips? Chigarse del lenguaje. Casi siempre la gente como tips dice que los informes pueden ser claros. Cosa que, si ustedes se van a dar cuenta en sus trabajos, cuando estén en la parte técnica, pues, ustedes van a utilizar palabras técnicas. Y, por lo general, ustedes dirigen los informes a personas que tienen conocimientos técnicos. Entonces, claro, los informes no van a ser fáciles de leer para cualquier persona. Tiene que tener conocimientos técnicos. Entonces, si igual que una persona que no tenga conocimientos técnicos lo lees, pues, no va a entender. Entonces, para esa persona no va a ser claro. Pero los informes que nosotros realizamos, pues, están dirigidos a personas que tienen conocimientos. A las personas que efectivamente ya saben, en algún momento, parte técnica. No van a ser dirigidos a personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo o de lo que estamos haciendo nosotros en el trabajo. Entonces, básicamente, los lenguajes claros no son lenguajes, pues, fáciles de entender en la parte técnica. Los que sí vamos a entender esa parte técnica, pues, para nosotros sí va a ser claro el lenguaje. ¿Listos? Si, habilidad, se necesita que las cosas que cuenten ustedes en algún momento sean veraces y sean exactas. No suponer, por ejemplo, eso no son cosas que uno, pues, no hace en informes. De pronto uno puede colocar en algún momento ciertas posibilidades, pero que pueden ser reales. Pero no suponer y no colocar cosas, pues, que realmente no van dentro del informe o que no son exactas en el caso de, por ejemplo, datos que se debería mostrar. Entonces, la fiabilidad es bastante importante. La estructura o la organización y la estructura de la organización del informe, pues, casi siempre es la misma. Como les decía, en las universidades, la parte investigativa y la parte técnica es más larga, pero, pues, en la parte técnica nosotros no lo vamos a extender tanto. ¿Listos? Entonces, la estructura es bastante importante. La gente se utiliza o se apoya mucho en la parte gráfica, sí. Entonces, se apoya mucho en la parte gráfica, se apoya mucho en las imágenes, se apoya mucho en las tablas de información que se puedan generar. Entonces, esa es una de las partes también que pueden tener los informes técnicos, ¿no? Imágenes que me permitan en algún momento apoyarme en lo que yo estoy escribiendo o en lo que yo estoy diciendo. Entonces, tengan en cuenta esta partecita. Las partes. Ahora sí nos vamos a ir a las partes. Básicamente, el formato, pues, no está especificado realmente. Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos manejado una plantilla que se llama la ICONT-1466, donde habíamos hecho, pues, trabajos. Aquí, mira, esta misma plantilla, bueno, esta misma forma de crear los documentos, también se puede crear un informe. Aunque hay, pues, otros formatos que la gente, pues, evita mezclar. Entonces, hay gente que trata de omitir estas portadas, estos índices, ese tipo de cosas. Y lo que hace es, pues, prácticamente pasar toda la información de nombres, títulos y todo ese tipo de cosas a una sola obra, como si fuera una tabla. Entonces, esas son formas, pues, de pronto demostrar los informes técnicos. Pero, pues, se puede utilizar un formato como este. Y ustedes ya conocen, pues, la norma 1466 para los trabajos. Entonces, igual se puede adaptar en su estructura para presentar un informe. No hay ningún problema. Entonces, básicamente, siempre hay un título y una portada. El título del informe es bastante importante. Porque me dice de qué trata el informe. No es título, título, informe técnico. Informe técnico de algo, ¿no? Debe ser un informe técnico que muestre algo. Que esté enfocado o que tenga un objetivo claro. Entonces, el título, pues, es bastante importante, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. No es solo colocar los títulos informe técnico. Es colocar un título que tenga que ver con el documento, pues, que viene a continuación. La portada, esto es más de investigación. Pero, pues, la portada, ustedes ya conocen que puede hacer la portada de otra forma. Y eso sería, pues, la parte inicial, ¿no? El título, donde esté contenido el título, donde esté, por ejemplo, el nombre de quien lo realiza. De pronto, fechas, cuando se realizan ese tipo de informes. Sobre todo, si son diarias, pues, las fechas diarias son importantes en los informes. Entonces, eso es lo primero, pues, que trata uno de hacer. Si llegan a una empresa y, pues, ya hay un formato para hacer informes y ya la gente, pues, sabe que tiene que utilizar siempre el mismo formato, pues, siempre va a utilizar lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este formato. Este formato, pues, ya sabemos que existe, ¿no? Y este formato es para un proceso y siempre lo llenamos y todos los meses lo llenamos. Entonces, ya sabemos que este formato, pues, es el que debemos utilizar. Porque es propio de esta empresa y no fue que yo me lo haya inventado, sino que, pues, esto ya fue que ellos lo diseñaron, ¿no? Y ya, pues, nosotros lo que estamos es utilizando. En este caso, pues, nosotros sí nos toca tratar de generar, pues, nuestro propio formático. Casi siempre hay algo que resuma inicialmente. Muchas de la gente a veces confunde el resumen del informe con la introducción, ¿sí? Sí se parece mucho, pero, pues, son dos partes distintas. El resumen casi siempre va primero y esa ubicación, pues, es inmediata a la portada. Entonces, básicamente, lo que sigue después de la portada es un resumen básico. No es que sea un resumen muy extendido, pero es un resumen que me está contando sobre, efectivamente, pues, que va a encontrar una persona que vaya a leer el informe dentro del informe. Posteriormente, pues, la siguiente parte es la tabla de contenidos o el índice. Entonces, te puedes colocar esta partecita así y ahí sí ya viene la introducción realmente del informe. La introducción, entonces, recuerden que en algún momento, pues, me está contando desde un motivo hasta cuál es el objeto realmente de lo que se está viendo, de lo que se intenta alcanzar con este documento o con la prueba que se está haciendo y que se está registrando dentro del documento. Entonces, la introducción, pues, nos va a contar ahí sí un poquito mejor de qué es lo que trata el informe que está en generación. Entonces, estas partecitas, pues, son comunes en cualquier documento. Y a la hora, pues, de ir a colocar un documento como estos, pues, por ejemplo, agregarle espacios. Aquí venía resumen. Y escribir texto. Vamos a aprovechar y por acá hay un texto que lo voy a copiar. Pues, la idea es que el resumen quede dentro de ese trabajo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Para los que se preguntan qué es todo eso, son marcas que se llaman o que se habilitan con la opción de mostrar. Todo eso simplemente son guías. Eso no aparece en los documentos. Simplemente es para ubicarnos donde estamos dentro del papel. Voy a colocarle aquí un salto de página. Ahora sigo con el índice. Donde me va a contener con los puntos más importantes del trabajo. Sigue la introducción. Voy a colocar aquí parte de este... Parte no. La descripción de la introducción que aparece aquí. Y aquí sí ya viene el cuerpo del informe. Entonces, siempre toca definir en algún momento cuál es el objeto de cada informe. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de ese informe? Entonces, siempre debe haber un objetivo claro. Si usted está haciendo el diagnóstico de un computador completo para mirar el rendimiento, pues el objetivo es ese diagnóstico. Ese diagnóstico que está enfocado al rendimiento de la máquina. A observar cuál es el comportamiento de la máquina y de su rendimiento. Entonces, ese es un objetivo claro. Si usted dice diagnosticar, pero no sabe si va a diagnosticar la memoria, no sabe si va a diagnosticar el disco duro, no sabe si va a ser toda la máquina. Pues ahí el objetivo se pierde, ¿no? Se desdibuja y el alcance se pierde. Entonces, tengan en cuenta que dentro del cuerpo del informe, el objetivo, pues es bastante importante. Cuando hay objetivos, pues, objetivos específicos son porque en algún momento, pues, es necesario escribir como objetivo específico, pues, es parte del trabajo que me termina cumpliendo, pues, el objetivo general. Como si yo colocara partecitas del objetivo general aquí, una por una. Y la que escribiera o fuera mi objetivo crear cada una de estas partes y al final, si las reúno, pues, realmente lo que estoy haciendo es el objetivo general. Hay gente, pues, que coloca solo el objetivo general, pero, pues, a veces es necesario colocar específicos dentro de separados, pues, para especificar ciertas partes del trabajo. ¿Listo? Entonces, tener el objetivo claro es de lo más importante en los informes. Saber para qué está presentando este informe o cuál es el objeto de ese informe que usted está realizando para mostrar qué trabajo que usted ha realizado. Dentro de esta parte, la idea es que usted explique, por ejemplo, o dentro del cuerpo del informe, la idea es que usted, por ejemplo, explique la teoría que usted tiene sobre el diagnóstico que va a realizar. O si es una falla, la teoría que usted tiene, cuál es la posible falla, efectivamente, pues, cuáles fueron las pruebas que usted realizó para detectar esa falla, por ejemplo, si es una falla. Y, efectivamente, pues, que concluyo al final, ¿no? La idea es que en algún momento esta investigación me lleve a algún lado. Me cuente todo lo que usted hizo, ¿sí? Para determinar la falla o lo que supongo yo es una falla de procesador, pues, entonces, los métodos utilizados son hacer una prueba de estrés al procesador, ¿sí? Y esos fueron los métodos que usted empleó para verificar si el procesador de pronto es el que estaba fallando. Si no, pues, usted hizo otra prueba de X, Y, Z. Y esos son los métodos que uno utiliza, ¿no? Que están buscando, pues, determinar de pronto una falla. O para realizar un diagnóstico, pues, es lo mismo. Si se quiere diagnosticar un componente o un computador completo, pues, básicamente, la propuesta teórica realmente no es propuesta, sino es un trabajo que va a realizar. Y ya los métodos serían la forma en que usted va a realizar el trabajo. Que eso sería, pues, parte del cuerpo. Entonces, esto se presta para varias cosas. Cuenta usted qué va haciendo, ¿no? No se cuenta, por lo general, cosas como, pongamos, que usted va a utilizar un destornillador. El destornillador se tiene que desempacar del estuche. Se tiene que verificar que la punta no esté redondeada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son cosas que de pronto no van al trabajo en sí. Usted utilizó el destornillador, sí, en algún momento lo utilizó. Pero, pues, describir ese tipo de herramienta y hacer una descripción de la herramienta, pues, no es necesaria en esta parte del informe. Lo mismo va a pasar con el software. Usted va a utilizar un software. Pero, pues, no tiene que llegar a explicar de dónde lo descargó en el informe y después cómo lo instaló y cuáles fueron los pasos siguientes, siguientes, siguientes para instalarlo. Y después lo utilizó, ¿no? Ya entré de una vez a mencionar el software y, efectivamente, pues, decir cuál es el uso que se le dio a ese software. Si es el que le va a utilizar, pues, como método de pronto de diagnóstico. Si hay más, pues, se involucran los otros software en las pruebas que, efectivamente, se hayan realizado. A veces, como les decía, hay comparaciones. Entonces, en los informes, por ejemplo, utilizan una herramienta como el CPUZ y empiezan a mirar comportamientos de un procesador. Y resulta que lo que necesitan es compararlo con otro. Entonces, lo que hacen en esos informes es mirar primero cómo se comporta, por ejemplo, un procesador y compararlo con el comportamiento del otro. Como se acuerdan que había la opción de bench en el CPUZ, en la última partecita donde hicimos la prueba de estrés, pues, también había una parte donde la hacía un bench y hacía una comparación entre varios procesadores. Entonces, en los informes también se puede hacer lo mismo. Hacer unas ciertas pruebas a un componente y hacer pruebas a otro componente, pues, para hacer comparaciones. Entonces, los informes, pues, sirven para realmente muchas cosas. Antes de terminar este cuervo del informe, o después de habernos contado qué fue lo que usted hizo por acá, el trabajo que haya hecho, no importa lo que haya hecho, al final, cuando se termina un trabajo, pues, tiene un resultado. Y ese resultado es lo que debe contar a continuación. Si usted lo quisiera separar en tres partes, pues, básicamente, es como una parte inicial de lo que usted quiera hacer, lo que hizo realmente en algún momento, o el trabajo que hizo realmente en algún momento, y después lo que le resultó. Y eso es básicamente el cuerpo de un informe, contar ese tipo de cosas. Aquí les va a quedar, de pronto, bastante duro para expresarse, pero, pues, en algún momento ustedes tienen que presentar de pronto algún informe, y, pues, los informes no van a ser actividad. Mirar la memoria. Conclusiones. La vi bien. Y ese es un informe. Entonces, esto de la vi bien no es que realmente sea una prueba, ni sea una observación, ni sea algo técnico. Entonces, en algún momento este resultado, o esta, le tuvo que mostrar algo, ¿no? El software le tuvo que mostrar una pantalla con ciertos resultados. Ese tipo de cosas, pues, esto es lo que va a ir en estos informes, ¿no? Esto ya, colocar palabras tan sencillas, que de pronto no explican nada, pues, no sirve dentro de los informes. De una vez les voy contando por si, porque si de pronto les da por decir que todo ok, ¿no? Como me dice Mayra. Entonces, eso no es, dentro de los informes sí desafortunadamente no se puede ver. Por eso es que la gente, pues, también fuera de texto, se apoya en las imágenes, ¿no? Y es válido, pues, apoyarse en imágenes y es válido apoyarse en tablas informativas, para que lo tengan en cuenta. Entonces, no se les olvide, pues, que esa parte, bueno, no es solución de la guía, sería el cuerpo del informe, o... Aquí diría, pues, la parte del desarrollo del informe, ¿listo? Aquí sería más el desarrollo. Bueno, aquí estoy utilizando un formato que ya estaba utilizado con otras cosas. Las conclusiones. Ahora sí, por lo general las conclusiones, fuera de los resultados, fuera de los resultados que colocamos por aquí en el informe, ¿sí? Lo que yo encontré al final, las conclusiones me permiten determinar entonces algo, de acuerdo a esos resultados. Y ese algo, pues, puede ser de pronto que yo concluya que deben utilizarse otro tipo de medidas para hacer las pruebas de memoria, porque el software que se utiliza puede, así, causar daños adicionales. El resultado fue que, o de pronto en el disco duro, como ustedes se acuerdan, en el disco duro las pruebas más largas, pueden llegar a perder información. Entonces, puede ser una de las conclusiones que en algún momento, pues, se recomiende, o se concluya que hay pérdida de información en algún momento si, pues, se utiliza una prueba que sea destructiva. Y esa prueba destructiva, pues, recuerden que va a escribir información sobre sectores que de pronto ya están escritos. Entonces, ahí es donde la prueba, pues, se vuelve destructiva, porque va a cambiar esa información que realmente debería quedarse ahí. Conclusiones. Realizar backup periódicos para evitar la pérdida de la información, ¿sí? Son partes de las conclusiones que uno puede sacar dependiendo del informe, pues, que se pueda llevar a cabo. Entonces, las conclusiones, pues, también son parte de esa prueba. Más investigativo, pues, esta referencia a bibliografía es más como informativo, pero, pues, básicamente, digamos que hasta conclusiones terminaría nuestro informe. Yo lo empresaría más esta referencia a bibliografía por anexos. Recuerden que en algún momento los anexos son, pues, parte de lo que yo voy a tener que mostrar. De pronto, no dentro del contenido de mi informe, sino para apoyar el contenido que tiene mi informe. Entonces, puedo mostrar, por ejemplo, un anexo, la tabla informativa, en vez de colocar bibliografía aquí, por ejemplo, colocar anexos. O bibliografía de anexos también se puede colocar aquí adicional la parte de anexos como otro componente. Y efectivamente, pues, pensar que ese anexo, por ejemplo, como les decía, puede ser un, no sé, anexo características técnicas del disco duro Master de tal marca, ¿sí? Porque resulta que el anexo, pues, me va a contener esa información de las características del producto que yo estoy revisando, en el caso de que, por ejemplo, estuviera revisando el disco duro, ¿listo? De esa marca Master, no sé qué. Pero, pues, no voy a colocar todas las características arriba, la puedo colocar como un anexo, ¿sí? Y esa información, pues, ya la puedo mandar a este capítulo que se llame anexo. Entonces, así, pues, uno puede adaptar, básicamente, cualquier formato, independientemente de la norma que tenga, si está utilizando APA, si está utilizando, por ejemplo, la IEEE como norma para documentación, simplemente, pues, colocarle el cuerpo, ¿no? Colocarle todas las partes del informe. Y ahí sí, pues, colocar los informes que corresponden. Entonces, esto es más de documentación y esto es más, en algún momento, pues, la forma en que uno puede llegar a presentar los resultados que hace de sus trabajos. No como un trabajo, sino más como un informe, porque recuerden que esto, por lo general, esto se termina pasando desde a un superior, por ejemplo, a un coordinador, por ejemplo, a un líder, por ejemplo, al jefe del área de sistemas. Y entonces, pues, él requiere un informe de lo que usted ha realizado. Y, pues, la idea es que en algún, en un documento, pues, usted establezca qué es lo que ha realizado. ¿Listo? Entonces, como les decía, la estructura es general. Entonces, no se van a preocupar porque las estructuras se encuentran en cualquier lado. Los formatos o los, digamos que las estructuras, pues, son básicas. Son casi siempre las mismas. Casi siempre hay una presentación con una serie de datos. Viene el cuerpo y al final las conclusiones y se acabó el informe. Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta, que esos documentos, pues, son bastante simples de estructurar inicialmente. ¿Listos? Lo que no es fácil ya de hacerlo. De pronto, ustedes, cuando hacen sus trabajos, pues, o vayan a hacer un diagnóstico, se van a dar cuenta, pues, que es más fácil hacer el diagnóstico y poner un software, instalarlo, correrlo y mirar que todo esté bien. Y listo, desistarles, ahogarichado, se acabó. Y hasta ahí se vuelve a trabajar. Pero en ciertas ocasiones va a haber gente que les va a pedir un informe sobre ciertos hechos que hayan pasado. Da la casualidad que usted hizo un diagnóstico del disco duro y a usted le pareció que estaba bien. Resulta que lo volvió y lo colocó en el computador del cliente. El cliente se llevó el computador para la casa y al día siguiente volvió y dijo que le habían borrado toda la información. Entonces, pues, ahí viene a quién le van a pedir un informe. O que explique en algún momento qué fue lo que pasó con la información del cliente. No se sabe qué es lo que hizo, pero igual a usted le van a pedir un informe donde, pues, cuente qué fue lo que hizo en su trabajo. Porque, pues, digamos, el cliente puede estar echándole la culpa a la empresa que fue la que le borró la información. Y usted, de pronto, lo único que hizo fue una prueba bastante sencilla, no destructiva, que es el disco duro. Una prueba, por ejemplo, como la SMART. Que la SMART, pues, es una prueba tan básica que hasta el sistema operativo, pues, la puede correr. Entonces, al final, pues, le van a decir algún informe de lo que pasó y usted redacta ese informe. Y usted dice, bueno, yo hice esto, hice esto, me pasó esto, el resultado fue este. Conclusiones, pues, no se afectó la información del cliente. Simplemente se pasó una prueba no destructiva por el disco duro para mirar si había fallas en los sectores. O si había algún defecto en los sectores. Pero, pues, la información en ningún momento se manipuló. Entonces, pues, para eso también pueden servir los informes y para muchas otras cosas. Entonces, tengan en cuenta que los informes, pues, son realmente necesarios, ¿no? No es cosa que a la gente no le toque hacer para que lo tengan en cuenta. Bien, si necesita más cosas en el informe, pues, empezar a recopilar información. Casi siempre uno, cuando va a hacer un informe que es un poquito complejo, pues, primero investiga un poquito. Antes de ir a meterse con el informe, puede crear uno un borradorcito del informe. Crear como un informe base para posteriormente revisarlo. Y ese borrador, pues, en algún momento cuando ya pase su prueba, digamos así, o su aprobación. Pues, pues, ahí ya se convierte en el informe final, digámoslo así. Dentro de esa información, pues, recuerde que esto es importante también para crear el informe. ¿Listo? Ya crear el contexto, crear el tipo de letra que le encabezaba. No, pues, eso ya no es de la labor de la creación, ¿no? Ponerle el nombre del informe, colocarle que todo fue a él, no sé qué fuente de acá, en Arial 12. Pues, eso ya es parte del trabajo que usted en algún momento va a tener que realizar. Lo bonito que voy a ver en algún momento es la redacción de cada uno de ustedes. Entonces, cuando hagan un informe, pues, se van a dar cuenta que la redacción es una de las partes bastante importantes que ustedes deben tener. Eso se apoya, pues, en la parte técnica, en lo que ustedes conocen. Eso se apoya en la información, de pronto, de una aplicación que ustedes están utilizando, en el dominio de esa aplicación que ustedes están manejando. Y eso, pues, les ayuda a redactar un poquito más fácil. Entonces, si hasta esta altura del partido usted todavía llama a una cosita verde con chip, esa cosita verde, y no la llama a memoria RAM, pues, la redacción en su resumen va a estar a ese nivel, ¿no? Si usted todavía llama a esa cosita porque no sabe que eso es un puerto PSI Express, pues, así va a estar su informe, ¿no? Entonces, esas son cosas que efectivamente, pues, van a necesitar que en algún momento, pues, se dejan pulir. Que usted conozca las partes, los nombres técnicos, los nombres que nosotros utilizamos técnicamente en las cosas. Porque esos son los mismos que usted va a emplear, ¿listos? Entonces, tengan en cuenta que esta redacción, pues, es bastante importante. Por eso es que cuando uno redacta cosas, pues, muchas veces son borradores. Y después de tener un borrador, pues, uno, al releerlo y hasta hacer una revisión posterior, pues, se da cuenta de que de pronto cometió algún error de redacción y lo corrigió, ¿sí? De pronto no es afanarse por entregar el informe, sino la idea es que se le haga una revisión antes de, y ahí si usted se debe hacer el sorteo de que es el informe correcto, ¿listos? Y que todo lo que usted quería decir, pues, funcione, ¿listos? Entonces, la revisión final es la parte importante de todo lo que ustedes están haciendo de ese informe, ¿no? Independientemente del trabajo que estén realizando, pues, la revisión final es bastante importante. Todo eso le va a llegar a su jefe, sí, claro, le va a llegar a su jefe, le va a llegar a las cabezas de la empresa, porque en algún momento el que está pidiendo el informe, pues, es un gerente administrativo, entonces, tienen que tener en cuenta que esos informes, pues, se van a ir hacia arriba, ¿no? Uno no presenta los informes hacia abajo, uno no presenta los informes hacia arriba, o sea, la estructura superior que está por encima, ¿listos? Entonces, tengan en cuenta que esos informes, pues, son bastante importantes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Preguntas, dudas sobre informes? Realmente es una estructura y, pues, depende ya del trabajo que ustedes estén realizando, que es básicamente lo que ustedes van a tener en cuenta al generar un informe. Se puede realizar informes de diagnóstico, se pueden realizar informes de mantenimiento, se puede realizar informes de solución de problemas, se puede realizar un informe de un cambio de una parte, se puede realizar informes de muchas cosas, de muchísimas cosas, ¿no? La idea es que, pues, usted pueda redactar algo que en algún momento cuente qué es lo que usted realizó en esa labor, ¿listos? Entonces, no se les olvide que esto es, pues, parte del trabajo que nosotros realizamos, generar informes en algún momento. Y si usted hizo algo, pues, muestre el informe de lo que hizo, que eso es de lo más normal, ¿listos? Bueno, ¿preguntas, dudas, aclaraciones? Sobre la parte de informes técnicos. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno. Van pensando, entonces, en un informe técnico. Ya les mostré que planear la estructura, pues, es bastante sencilla. Ya después, lo demorado es empezar a meter información dentro del informe, pero el formato, pues, que pueden utilizar es bastante sencillo. Entonces, aquí les mostré, pues, que un formato es prácticamente lo de menos, o la estructura. La idea es lo que está dentro. ¿Qué van a demostrar en algún momento con eso que miraron internamente? ¿Sí? O con eso que vieron internamente. Puede ser que en algún momento sea sobre una aplicación X. Y ustedes generan un informe sobre una aplicación, sobre una prueba que hicieron con una aplicación. Estas son, pues, bastante grandecitas, pero, pues, dentro puede haber una prueba que, efectivamente, ustedes son los que hagan el diagnóstico. Y, efectivamente, pues, el informe va a ser de esa parte. ¿Listos? Este cristal de 5, no me acuerdo, no estaba muy sencillo. Ah, sí, dijimos que estaba muy sencillo, pero que, pues, era el único. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. ¿No hay problema con los informes? Bueno. Entonces, suena de estas aplicaciones, les voy a asignar, pues, unos informes sobre alguna verificación de esto para la otra semana. Entonces, cada uno, pues, va a generar un informe. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. No va a ser un documentico de un informe. De una aplicación cualquiera. No sería chévere, pues, ponerle la misma aplicación a la persona que lo expuso. No, no, eso no. A otra. Mira, la asignamos a la otra fresca. No hay ningún problema. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. Voy a crear un informe de estas aplicaciones. Yo les asigno una fresca. Yo se las asigno fresca. Solo nos falta alguien que nos diga por ahí cuáles aplicaciones van a tener y ya. ¿Listos? Por ahí los que me hacen falta de las aplicaciones. Marilín, Jenny, Edison. Estos dos ya los perdimos. No volvieron. ¿Listos? Me faltan tres aplicaciones que me digan cuáles son las que van a utilizar. Y con esto, pues, ya asignamos. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. Yo les digo cuál y qué es lo que van a hacer por eso. Pero así en general van a hacer un diagnóstico. No se preocupen. ¿Listos? Van a hacer un diagnóstico de una máquina. Entonces, colocan una aplicación X. Por ejemplo, yo le digo a Marilín, coja el disk, check up, y háganle un diagnóstico a una máquina. Que tenga por ahí a la mano. Claro, no va a ser una prueba destructiva, ¿no? Cuérense que las pruebas destructivas no se pueden hacer. Pero pues la idea es esta. Que en algún momento ustedes me cuenten después con un informe qué fue lo que hicieron. Allá solitos en su máquina le pasaron el software, le hicieron el diagnóstico y encontraron X o Y cosas. ¿Listos? Marilín, por ahora necesitamos es que nos cuente cuál es la que nos va a contar a partir de mañana. Porque pues no nos ha contado. Y ya entre estos nombres, pues yo ya les asigno alguna aleatoriamente. ¿Listos? No, porque estos son software de diagnóstico. Esto no es para dañar las cosas. Esto es para diagnosticar. Entonces, el software no es para que usted dañe las cosas. El software es para que usted lo conozca, sepa hasta dónde va a llegar y ahí efectivamente puede realizar un diagnóstico. No es que lo tenga que dañar. Por eso es que estamos utilizando herramientas que ustedes mismos están trayendo. ¿No? Claro, si usted me va a decir que con el Crystal Diz Info pues puede llegar a borrar información de todo un disco duro, pues esta parte no la va a practicar. Va a practicar otra distinta dentro de ese software. Sí, tampoco vamos a hacer daños en la casa, ¿no? Vamos a empezar a probar. Además, si tenemos un computador en la casa ya deberíamos empezarlo a mirar con ojos de técnico, ¿no? Que yo puedo revisarlo, ¿no? Para eso son esas prácticas que ustedes están haciendo. Para que me muestren herramientas y que efectivamente, pues, sirvan, ¿no? Y que ustedes mismos las prueben. Yo no puedo, como les decía, yo no les puedo mostrar todas las herramientas de la vida así por haber y decirles cómo se utiliza cada una una por una. También hay que mirar, pues, opciones de cada una. Entonces, si las pones. Pero si necesito mis datos de herramientas. ¿Listos? No les voy a olvidar. Bueno. Ya que hablamos de mañana. Venga, yo busco acá. En mi historial. En mi historial. Una aplicación que había visto ayer. Ayer. ¿O hoy? No me acuerdo. ¿Dónde está el final de hoy? Por aquí no la veo. Por aquí no la veo. Ah, sí. Por aquí está. Listo. Por aquí la encontré, la aplicación. Bueno. Aplicación. En línea. App Store. Por aquí dice. Lo que tiene. Bueno. Ruleta aleatoria. Listos. Ruleta aleatoria. Editar opciones. Vamos a editar opciones. ¿Qué dijo Jenny? System Spec. Pero eso es algo informativo, Jenny. O tiene herramientas para diagnóstico. ¿Por qué? Porque es que es solo informativa, no. Solo, solo, solo informativa no funciona. Si tiene más cosas, sí. Y yo la coloco aquí. Pero que solo me muestre información del sistema, pues. Es que ya vimos varias de esas y todas son lo mismo. Inclusive hay varias de estas aplicaciones que van a mostrar, pues, muestran información del sistema. Pero, pues, la idea es mostrar otra cosa distinta. Algo que nos dé información del sistema únicamente. Algo que me permita diagnosticar algo. ¿Listo? Bueno. Entonces, voy a copiar aquí unos nombres. ¿Listo? Vamos a entrar a un... A un sorteo. Y ese sorteo, por supuesto, es para que me cuenten sobre la herramienta que tienen. ¿Listos? Para que después no digan que fue que yo los pase en orden de lista. Que tengo preferencias. Que... Etcétera, etcétera. ¿Listos? Bueno. Entonces, aquí le voy a colocar sorteo. ¿Cómo le colocamos? Premio Mayor Exposición. Vamos a colocarle aquí. Para listar. ¿Listos? Entonces, ya tenemos los nombres de ellos en la ruleta de sorteo mayor de exposición. ¿Listos? Vamos a sacar la primera persona que va a exponer su herramienta. Y vamos a sacar el orden. ¿Listos? Bueno. Entonces, vamos a comenzar aquí a girar. Uy, la primera persona que expone es... Marleny. ¿Listos? No, hoy no. Tranquila, hoy no. Le voy a colocar aquí el orden. Marleny. Nos cuenta sobre esa herramienta. ¿Listos? Bueno. Siguiente. Se ganó el premio mayor de exposición, Marleny. Tiene toda la razón. Siguiente. Mayra. Vamos a colocar aquí a Mayra de segunda. Mayra está en segundo puesto del premio mayor. Si repite, pues, no importa. ¿Listos? Marlen, tercera. Uy, todas las mujeres entraron en la primera ronda. ¿Listos? ¿Listos? Siguiente. Entonces, si repite, no importa. Seguimos. Cuarto, Leonardo. Leonardo. Entonces Leonardo va de cuarta. ¿Listos? Sigamos. Siguiente, Jenny Luz. Vamos a colocar aquí a Jenny Luz. Iría de quinta. Sigamos aquí con la ruleta. Marilyn ya había salido, entonces capitamos. Leonardo también. Johan Smith sigue. Por aquí sería entonces el sexto. Uy, Marilyn ya se hubiera ganado el baloto porque ha caído tres veces. Cuatro veces. Uy, Marilyn ya hubiera ganado el premio mayor. Johan ya salió. Otra vez Johan y están repitiendo mucho. Otra vez, Marilyn. No, eso no sale bien. Esa ruleta está mañana. Eh, otra vez Leonardo. No, no, no. ¿Cuántos más me faltan? Siempre salen los mismos. Ah, Oscar. Aquí ya salió. O sea, por fin. Listo. Está siete. ¿Cuántos me quedan? Me queda uno, me quedan dos y me quedan tres. Listo. Vamos. Sí, se me va a salir siempre. Siempre lo mismo. Más bien. Voy a cambiar la ruleta por otra cosa la próxima. Madre. Madre. Madre, Marlene. Oscar Andrés ya había salido, sí. Ah, sí, Oscar ya había salido. La ruleta ya no quiere ser aleatoria. Eh, Marlene ya había salido, ¿cierto? Y mira. Estoy como cansando. Con este huevo. Se me está, se me está cansando el brazo. De tanto girar la ruleta. Oscar ya había salido, sí o no. Bueno, está bien, voy a hacerle caso a Mayra. Solo queda Jorge Edilson. Ah, Edilson tampoco está. Jorge Edilson, Ángel y Juliana. Estamos aquí a Jenny y aquí para arriba. Listo. Eso se nos cae en falta, ¿no? Listo. Actualizar. Y ahora sí, caen porque caen. Listo. Juliana sigue. Sería el ocho. Listo. Listo. Jorge Andrés sería el siguiente. Jorge Andrés sería el nueve. Y falta Ángel. Ángel más. Ángel y Edilson. Listo. Primero Ángel sería el diez. Y Edilson sería el once. Listo. Todos seleccionados para el orden de la exposición. Listo. Esto sería ocho de septiembre. Que sería a partir de mañana. Listo. Bueno. Marilín. Marilín. Gwyn M. P. 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 P ¿Listos? ¿Bien? Bueno. Listos, preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. Se dieron cuenta que el sorteo del premio mayor de la exposición fue completamente imparcial. Nos acompañó a las personas de Juegas Rivas y Espectáculos, entonces, pues, todo fue legal, ¿no? Para que después no van a decir qué fue, qué fue, qué. Listos, preguntas, la revancha de... No, ahorita hay una revancha. Ingeniero, pues, mi grupo tiene un par de preguntas, pero acerca del caso de estudio. No sé si nos va a ayudar a resolverla. Bueno, sí, se puede también. ¿Listos? Ajá. Ahora que la gana ya va. Ya va a abrir aquí el documento. Listo. Ojo con el orden, ¿no? Aquí les dejo, no se olviden, mira, en qué puestos están. Si por algún motivo no alcanzamos mañana 8, pues igual nos vamos para el 9, ¿no? Con los que hagan falta. Entonces, pero básicamente esto sería el orden. Bien, me faltan estas dos herramientas y listo. Eso es genial. Bueno, voy a hacer un experimento. Espera un momentico, tengo la grabación. Esa, yo quise la grabación. Se me perdió. Se me perdió la grabación. Ahora, aquí está.